Bueno Rosa, aunque no estoy muy bien de la garganta, te voy a cantar mi letra favorita, así que ahí va. Parece que no, siempre me hació pensar que me da asignado Dios, la M de Melo, así me llama a mí, la M de Marina, que es donde yo serví, y es por mi madre que me lo seguí, la bien del Carmen y la Marina patrón. Música Y letra, letra, la M, como el verde verde va, donde pierdo los papeles y me pongo a pecar, M de Maravillosa, de Madre Infinito Amor, M de Mi Mujeres, que adhina mi corazón, la M de Melo, así me llama a mí, La M de Marina, que es donde yo serví Y es por mi madre que Carmen lo seguió La M de Carmen, que la Marina patronó La M de Melo, así me llama a mí La M de Marina, que es donde yo serví Y es por mi madre que Carmen lo seguió La Mía es del Carmen y la Marina patronó Bueno, pues esta es mi letra, la M Así que, muchos besos para ustedes Adiós